Desde que te conocí, comencé a sentir esto que ahora Este amor que crece a cada hora, que casi no me deja ni dormir Es tan grande lo que siento, con la pasión que vibra adentro Vives en todos mis pensamientos, y a los motivos siempre quiero estar No te alejes de mí, yo cerca yo te necesito Un amor como el nuestro, tú y yo lo vamos a mirar No te alejes de mí, vamos juntos a luchar Para demostrarle al mundo, lo que es amor de verdad Pasan días, pasan horas, no quiero que sientas que estás sola Estoy tan seguro de este amor, no dudes, te lo pido por favor Nuestro amor es verdadero, es muy grande y es amor sin ser Sin mentiras en nuestro sendero, juntos lo vamos a lograr No te alejes de mí, es a mi lado que te quiero Por eso no me dejes nunca, que nunca te voy a fallar No te alejes de mí, a tu lado quiero estar Y así demostrarte al mundo, lo que es amor de verdad No te alejes de mí, es que yo quiero tenerte a mi lado Por favor no te alejes de mí, por favor no te alejes de mí No te alejes de mí, no quiero que te sientas sola, mujer Mi vida entera te la doy, te lo pido por favor no te alejes de mí Porque sin ti la vida es tan vacía, y yo no quiero, no quiero perderte Porque sin ti la vida es tan vacía, y yo no quiero, no quiero, no quiero, no quiero Mía, por siempre Y sigo romántico, pero con mucho sabor Música 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 Te lo estoy pidiendo por favor, anda cariño y cuídame tu corazón Música Y pase lo que pase, no te alejes de mí Música Música Y dice el dolor No te alejes de mí, no te alejes de mí Música 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 No te alejes de mí, 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 no te alejes